Muy buenas noches, con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras y compañeros diputados, de quienes nos acompañan aquí en el recinto y de quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les quiero compartir unos datos que se encuentran publicados por el INEGI e incluso los pueden obtener en su sitio de internet. Del 29 de agosto al 15 de septiembre de 2022, se levantó una encuesta nacional de seguridad pública urbana correspondiente al tercer trimestre de 2022. Su objetivo general es realizar estimaciones en torno a la percepción de la gente sobre la seguridad pública en su ciudad. La encuesta tiene representatividad nacional y se enfoca en el ámbito urbano. Además, genera información para la toma de decisiones de política pública en materia de seguridad. En septiembre de 2022, el 64.4% de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad. Durante septiembre de 2022, el 70.5% de las mujeres y el 57.2% de los hombres consideraron que es inseguro vivir en su ciudad. El 77.5% de la población encuestada mayor de 18 años de la ciudad de Cancún se siente insegura en su ciudad, mientras que en Chetumal, el 60.5% tiene el mismo sentimiento. Ahora bien, ¿por qué les platico estos datos? Para empezar, porque todas las y los quintanarroenses nos encontramos preocupados por la ola de inseguridad que nos encontramos viviendo. Y por supuesto, que no merecemos vivir con miedo, y más si existe un sistema de seguridad pública cuyo objetivo es cuidar a la ciudadanía. Como ya sabemos y estipulan las leyes de la materia, la seguridad pública es la función a cargo del Estado y de los municipios, tendiente a salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, principalmente. ¿Cómo se logra esto? La función de seguridad pública se realizará en los diversos ámbitos de competencia por conducto de las instituciones policiales, instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas. Ahora bien, ya sabemos que hay crisis de inseguridad, y no nos hemos dado abasto en protección con los elementos que se cuentan, sobre todo si muchos de estos han sido asignados por administraciones anteriores para cumplir funciones de escoltas, generando un trato inequitativo a la ciudadanía, puesto que al vivir en un Estado inseguro, los quintanarruenses aspiramos a contar con un Estado que garantice su función principal. Resulta injusto que, de manera arbitraria, los funcionarios públicos, sobre todo los exfuncionarios, utilizan elementos de seguridad pública para realizar funciones de custodia privada a quienes no requieren jurídicamente de servicios de protección. Hemos observado, durante las semanas pasadas, que a través de las redes sociales y medios de comunicación se ha cuestionado precisamente sobre cuántos son los elementos de seguridad destinados a esta labor y quiénes son las personas que gozan de esta prerrogativa, porque al final del día sí son privilegiados los que tienen escoltas. Compañeras y compañeros diputados, esta reforma busca justamente esa equidad al eliminar la figura de escoltas para todos los exfuncionarios, porque es contraria al interés colectivo, porque debilita la capacidad del Estado para proveer de seguridad a las y los quintanarruenses, que tanto nos merecemos un Quintana Roo seguro y en paz. Es inadmisible que en esta crisis de austeridad seamos incongruentes y nuestra ley avale brindar el personal, equipo, vehículos y demás instrumentación considerada necesaria a ex servidores públicos que ya ni están aquí y que usan a los escoltas como sus choferes personales o los ponen a ayudar en sus casas o a sus familias. Todos somos iguales ante la ley y merecemos contar con la misma seguridad, sin interrogativas, no puede haber privilegios de seguridad. El uso de escoltas es, como ya se ha dicho, un gasto ocioso, un lujo innecesario, sobre todo cuando los recursos para la seguridad ciudadana no son solo limitados, sino que se aprecian escasos. Es importante que en esta honorable decimos séptima legislatura del Estado seamos reflexivos y nos demos prioridad a la seguridad de Quintana Roo y de su gente y no de unos cuantos. Garanticemos un trato más igualitario entre gobernantes y gobernados. Eliminemos estos fueros y privilegios a un grupo reducido de personas. El personal de seguridad pública debe regresar a cumplir la función por la cual fue creado el sistema y le da vida legal que es servir al pueblo. Es cuanto. Muchas gracias.